A entrar Odemars, José Lukaku, a entrar Gormy Khan, Rey Palmeño, Adiós, José Seixir. Preparándose. Partieron. Seixir en la delantera. Segundo Rey Limidas, el que a corta distancia por los palos. Pasa a primer lugar con la ventaja sobre Seixir. Tercero Rey Palmeño. Más abierto Adiós, pasó al tercer lugar, curva a los 900. Cuarto, quedó Rey Palmeño. En el quinto, por fuera Odemars. En el sexto, Sondercak. Séptimo por los palos, quedó Rey Palmeño. En el octavo, Lukaku. Último lugar es Sureño Feliz, Gormy Khan y Regensburg. Rey Limidas mantiene el primer lugar. Entra a la tierra derecha. Segunda Seixir, tercero Adiós, cuarto Odemars, quinto Lukaku. Sexto Sondercak, séptimo por fuera. Sureño Feliz. A corta distancia. Adiós por fuera Odemars. Por el lado interior, Rey Limida mantiene la antera. Buscando por la parte interior, Lukaku. Y más abierto Sureño Feliz. Cinco casi iguales. Adiós en el primer lugar. Segundo Odemars, tercero por fuera Sureño Feliz. Cuarto Lukaku por los palos. Mantiene Adiós en el primer lugar. Lukaku sigue acortando distancia. Lukaku al primer lugar. Segundo queda Adiós, tercero Odemars. Sale de ventaja. Último mecho gana fácil Lukaku. Segundo Adiós, tercero Odemars. Cuarto Sureño Feliz. En el quinto Sondercak por los palos. Seto Gormicán. Último lugar es para Rey Palmeño, Rey Limidas y Regensburg. La décima carrera a 1.100 metros y un 7 para Lukaku. El hijo de Kaskan con Víctor Ramírez del Doña Sofía y del Corral de Decarro Vázquez. Avelantando a su compañero del Corral. El número 6 Adiós que termina pagando 2 pesos y 80 centavos. La tercera ubicación es para el número 12. Odemars que pagaba 28.60 del Alicagüe. Y luego estaría el número 11, Sureño Feliz. A 3.40. Esperamos el orden oficial. Décima carrera. Primero el 7, Lukaku. Segundo el 6 Adiós. Tercero el 12, Odemars. Cuarto el 11, Sureño Feliz. Quinto el 12, sí. Ganada por un cuerpo y medio. El tercero a medio cuerpo. El cuarto a medio pescuezo. El tiempo minuto 9 segundos. Una centésima. Odenito la trimestre. Y luego. El cuarto a medio hizo el 10, Sí o a medio, siempre, siempre. Y luego para nos ponen. ¡Suscríbete al canal! 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 Se paga la décima carrera, se paga. Ganada por un cuerpo y medio, el tercero medio cuerpo, el cuarto a medio pescuezo, tiempo de un minuto nueve segundos, una centésima. Segundo de Mars, por el lado interior, Rilly Mía mantiene la antera, buscando por la parte interior, Lukaku y más abierto, Sureño Feliz, cinco casi iguales. Adiós en el primer lugar, segundo de Mars, tercero por fuera, Sureño Feliz, cuarto Lukaku por los palos, mantiene a Dios en el primer lugar, Lukaku sigue acortando distancia, Lukaku al primer lugar. Segundo queda, adiós, tercero de Mars, al en el entajo, último mecho, gana fácil Lukaku. Segundo, adiós, tercero de Mars, cuarto Sureño Feliz. En el quinto, Sonderkast por los palos, sexto Gormicán. Sonderkast por los palos, sexto Gormicán.